Por todo el recuerdo, en nuestro presidente municipal, mucho abogado, por ver, paquera, acuñado en las posibilidades de hoy, nos hicieron éros de popularidad en este informe de hecho. Los ministros de personalidades educativas y miembros del grupo de atalos de Ciudad, me llaman a ustedes de esta importante denuncia por parte de la presidencia municipal, gestionado por el club secretario de Chihuahua. ¡Un aplauso! En el primer momento, vamos a ir a la presidencia de nuestra directora la profesora Cristina Garzón, que le hace esta denuncia del corte de distancia.